Álvarez y Casa. Adelante, senador. Gracias, senador presidente. Buenas tardes, distinguida asamblea. Vengo a esta tribuna a manifestar mi apoyo absolutamente decidido a entregar este reconocimiento a Consuelo Mejía. Consuelo Mejía, si bien es una personalidad dentro del mundo católico, en particular de quienes venimos dentro de la teología de liberación, ha tenido un trabajo que va más allá de las identidades religiosas, que tiene que ver justo con la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es una mujer cuya capacidad, cuya tenacidad, pero sobre todo ese carácter de persuasión fundado en las ideas, fundado en el diálogo, fundado en el reconocimiento de la capacidad de pensar antes de rechazar, ofender o insultar. Ella ha tenido la capacidad incluso de poner por delante la construcción de acuerdos para que se entienda la vigencia universal de los derechos humanos de las mujeres y sobre todo aquello que corresponde a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la libertad del ser. Esos son valores universales que van más allá de una identidad religiosa o que van más allá de una fe. Por supuesto que por la identidad de nuestro pueblo, en muchas de las personas la fe católica tiene una fuerza fundamental. Que una mujer como ella, que un grupo de mujeres como ella, levanten la voz ante injusticias, resulta entonces una lucha por la libertad, resulta entonces una lucha por la igualdad, resulta entonces una lucha por la civilidad democrática. En un entorno machista, misógeno, que las mujeres salgan, digan, piensan, propongan, cambien, transformen, civilicen, es absolutamente indispensable. Este reconocimiento significa entonces que el Senado de la República reconoce una mujer que lleva años sumándose a esfuerzos colectivos, no sólo a Consuelo, que por cierto lo merece y lo significa, sino todo el trabajo colectivo que han hecho católicas por el derecho a decidir y miles y miles de feministas y jóvenes y mujeres que abrazan la causa, la justicia y la esperanza para no ser encarceladas injustamente. Para que el fenómeno de la justicia las cubra y no se generen desigualdades donde sean ellas otra vez las que viven las penas. Por eso, reconocer la trayectoria de Consuelo Mejía es un acto de justicia no sólo para ella, no sólo para católicas por el derecho a decidir, sino por las mujeres que han levantado la voz en contra de una sociedad machista que aplasta a las mujeres y que las revictimiza. Por eso es fundamental que en este Senado de la República mandemos ese mensaje, un mensaje republicano, un mensaje donde los valores, las instituciones de la justicia están por encima de aquello de querer controlar el pensamiento y el cuerpo de las mujeres. Significa la defensa del Estado laico, significa la defensa del Estado que reconoce que las personas pueden tomar las decisiones como quiera que las quieran tomar. Al Estado le toca garantizar el ejercicio de los derechos. Esa es su función, no decirle a las personas cómo deben de ejercerlos y menos si un servidor público está de acuerdo o no. En defensa del Estado laico es que me sumo a este reconocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador Álvarez y Casa. Tiene ahora la palabra.